Esta canción va dedicado para dos amigas muy especiales que le he conocido en este viaje a Guayaquil, Roberta y Susana. Y yo la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las torres gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! ¡Todo el planeta se conmocionó! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! Cuando te fui a buscar, no creí lo que estaba viendo. Las torres y llamas llenas de humo negro. Y tú en ese lugar. ¡Ay Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Desde Ecuador, Sudamérica. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es mi amor, un mal recuerdo. Yo la viví, los terroristas lo exterminaron. ¿Quién sabe la verdad. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? No puede ser Dios mío. No puede ser Dios mío. Dios mío. ¡Ay, ay, ay, ay! No puede ser Diosío. Para todos los amigos en los Estados Unidos ¡Escúchelo con fuerza, compadre! Desde Ecuador, con mucho amor ¡Del fin hasta el fin! ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Enchi, enchi, enchi! ¡Enchi, enchi, enchi! ¡Puede ser...! ¡Noooooooo! Todo el planeta se conmocionó Dios mío, ¡ayúdame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!